Hola que tal mis amigos Muy buenos días tengan todos Su amigo El Chato En un video mas para el canal Pues aqui estamos esta mañana Aqui en San Charles Y antes de empezar pues Le quiero dar gracias a Dios por un dia mas de vida Y porque me permitio llegar A este lugar, a este parque Que me gusta mucho aqui en San Charles Aqui en el Fox River Ahorita les voy a hacer este video De como preparar la masa para las carpas Esta un poquito alta la El rio, la marea Pero pues le vamos a calar a ver si A ver si pica Una carpita, unas dos carpas Y ahorita les voy a enseñar como Preparar la masa, lo que utilizo yo Es algo que me ha funcionado Y este Y pues aqui vamos a andar un ratito Sale, ahorita les voy a mostrar Aqui los ingredientes Son ingredientes que todos conocemos Y este Pues vamos a empezar Sale Lo que vamos a ocupar va a ser avena Nuestra avena natural La harina de maiz Esta Es la receta de De un compañero de pesca El amigo Chuchín Este Y pues me ha funcionado Sale Vamos a ocupar elote Este Elote dulce Y esta vez le voy a calar con coco Es un olor muy dulce Es un olor muy gustoso para las carpas A la carpa le gusta mucho lo dulce Le vamos a tratar hoy con coco Sale Pues vamos a empezar Esto no lleva ninguna medida Vamos a empezar a basarle aqui un poquito Un poquito de avena Loble hay Vamos a empezar a делать Agar Let's Sweet Agar 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 vamos a echarle un poquito de harina un poquito mas o menos y vamos a echarle el maíz vamos a utilizar el caldo de aqui y dejamos un poquito para ponerle en el anzuelo en el jairi el coco lo vamos a utilizar como el sabor saborizante para que atraiga las carpas un poquito de coco rallado huele mucho y si gustan le vamos a agregar un poquito de gelatina de coco tambien para que le de un poquito mas de sabor sale vamos un poquito ahora vamos a mixear vamos a mixearlo ustedes pueden utilizar el saborizante que ustedes quieran la vainilla es muy buena muchos compañeros lo hacen con spicy con diferentes sabores a la carpa le gusta todo eso le gusta mucho lo dulce traten de no usar botellas botellas de agua o agua de la llave ya cuando esten en el rio pueden usar un poquito de agua del rio sale un poquito nada mas para que se quede un poquito consistente la masita y que se quede bien en el cebador ahi esta mire mas o menos asi como les digo pues vamos a calarle un ratito esta muy alto el rio vamos a ver que sale a ver si hacemos algunas dos capturas unas tres capturas y ahi quedo ok ahorita les voy a mostrar tambien como como lo vamos a a poner el anzuelo ya esta una menina pues aqui esta miren amigos este es el armado una bolita el plomo otra bolita estas bolitas son para que el plomo no reviente el nudo aqui donde termina vale este es el cebador yo estoy usando estos por lo pronto son unos cebadores chiquitos donde voy a poner la masa y el jairi aqui esta miren aqui y aqui vamos a colocar el maiz ahorita les voy a explicar como para hacer nuestro primer lance tenemos nuestra herramienta si para el maiz vamos a agarrar los maizitos y miren vamos a ir en el puro centro le van a poner el maiz que ustedes que ustedes vean que cabe aqui en el hilo mas o menos unos 6 maizitos sale mas o menos ahi ustedes le miden asi y ahi va a quedar les muestro como ponerlo la la herramienta tiene un un ganchito aqui que va a entrar aqui en el en el hilo miren asi y ya este lo bajamos sale y ahorita le vamos a poner un un segurito no se deja aqui esta no se deja no se deja quítalo como damos asi asi miren asi y ya nada más este lo regresamos un poco para atrás y así queda ¿sale? hoy vamos a poner la la masa, la vamos a poner en el cebador agarramos nuestra masa aquí y hacemos la un poquito de presión y ahí está lo que les recomiendo todo esto lo he aprendido como les dije del buen compañero Chuchín gracias Chuchín gracias amigo Chuchín por la por la receta, por los consejos por los tips el anzuelo ya que tenemos la bolita de masa hay que clavarlo aquí un poquito miren que les quede así porque si lo dejan suelto al momento en que lancen el anzuelo se va a enredar aquí en el destorcedor y todo y no van a picar sale entonces lo que nos ha está